Saludos, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer boletín semanal de DPS Televisión del 2024. Volvemos al formato de audio semanal por cuestiones logísticas, pero con la misma ilusión de siempre, que es la de contarles todos los acontecimientos que han sucedido en la isla de La Palma. Esta semana abordamos en el municipio de Punta Llana las obras del nuevo centro de día para mayores, que avanzan a buen ritmo y que estaría listo en las próximas semanas. Santa Cruz de la Palma vivirá a los indianos el próximo 12 de febrero y ya tenemos carteles anunciadores en su edición infantil y día grande del lunes de carnaval. Avanzan las obras del nuevo centro de día para mayores, una nueva infraestructura que estará ubicada en el casco urbano de Punta Llana. En las próximas semanas espera el ayuntamiento contar con estas instalaciones, además de las dependencias de servicios sociales en la calle Constitución. Con su traslado, los mayores usuarios estarán ubicados en un lugar más céntrico para facilitar sus salidas y acceder a los servicios básicos del día a día, tales como el centro de salud, la farmacia o el supermercado. A finales de 2023, la avenida Atavara abrió el tráfico rodado después de varios meses en obras para la instalación de nuevos aparcamientos y nueva repavimentación. Desde el Ayuntamiento de Punta Llana piden colaboración para respetar las indicaciones a ambos lados de la vía. En los próximos días se culminarán los trabajos con la instalación de alumbrado público, mobiliario, arboleda y remates de albañilería. El Cabildo de la Palma recupera el mirador de San Juanito de Punta Llana y habilita una zona de descanso para los transeúntes con una serie de obras de mejora. Según la Consejería de Obras Públicas de la institución, la principal funcionalidad es la de proporcionar un sitio para poder realizar paradas en el trayecto. En el marco de este proyecto de restauración se ha replantado el mirador con flora autóctona proporcionada por el vivero insular. Por otro lado, se recuperan también los muros que se encontraban en mal estado y se ha dotado al espacio de una fuente, además de la rehabilitación del monumento en honor a San Juanito. Ya quedan menos de un mes para que escuchemos de nuevo sones cubanos. Se trata de Los Indianos, el evento por excelencia del Carnaval Palmero en Santa Cruz de la Palma, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero. Esta semana se han presentado los carteles oficiales de esta singular fiesta a través de dos alumnas del ciclo superior de gráfica publicitaria de la Escuela de Arte Manolo Blanic, este año con un homenaje al fallecido Antonio Abdo, precursor del acto denominado La Espera, con la llegada de la Negra Tomasa. Les ofrecemos una propuesta cultural. El próximo viernes 19 de enero a las 8 y media de la tarde llega al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma una producción de Quique Pérez titulada Negras. Se trata de un espectáculo en donde la música tiene un elemento reivindicativo, el arte como escaparate de aquellos y aquellas artistas que alzaron la voz a través de sus canciones o que ayudaron a dar pasos adelante cuando se convirtieron en referentes musicales a nivel mundial. Canciones que fueron guía y apoyo cultural a movimientos sociales de gran relevancia en géneros como el blues, jazz, R&B, hip hop, música afro, pop, etc. La entrada cuesta 15 euros y se podrán conseguir a través de la web oficial del Teatro Circo de Marte. El club de caminantes El Atajo se ha convertido el pasado año 2023 en el colectivo con más socios de toda Canarias, superando la barrera de las 800 personas inscritas. Y para celebrarlo son fieles a su cita cada mes de enero, con salida de caminata desde Santa Cruz de la Palma al Real Santuario de las Nieves y la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Breña Baja. El próximo sábado 20 de enero se organizará un taller de compost en familia en la Casa Amarilla de las Leras de Breña Baja, cuya participación no requiere inscripción previa. En horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, las familias podrán divertirse y aprender mucho sobre este componente orgánico tan importante. De igual manera, tendrán la oportunidad de llevarse su propia compostera y elaborar compost casero para la huerta. Tendrán más información en próximos boletines semanales, las redes sociales, la página web y el canal internacional dentro de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.